El adentro Este amor que se acosta conmigo Este amor que vive en mi Este amor convencido Va por mis cinco sentidos Va recorriéndome todo Piel adentro no aguanto más Este amor hecho polvo Se va evitando mi mente Se va caminando dormido Piel adentro caliente Se va este amor convencido Se va por mis cinco sentidos Se va caminando dormido Piel adentro tengo el sentimiento Clavado en el medio de mis lamentos Queriendo mente sangrar Cortando mi alma Piel adentro también sus palabras Recordándome que no siento Si aburren mi vida Canción conocida Piel adentro Piel adentro La recuerdo Este amor que se acosta conmigo Este amor que vive en mi Este amor convencido Va por mis cinco sentidos Va caminando dormido Recorriéndome todo Recorriéndome todo Piel adentro Piel adentro no aguanto más Este amor hecho polvo Va evitando mi mente Va caminando dormido Piel adentro caliente Va este amor convencido Va por mis cinco sentidos Va caminando dormido Quiero detener el tiempo Cada vez que te recuerdo Va por mis cinco sentidos Va caminando dormido Una canción conocida Que atormenta mi vida Y no tiene final Música 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 Un tirano que quema a mi piel Es amor que se encuentra en mi ser Escondido Y que ataca mi corazón Con furia de amor Decidido No olvidarte Ni dejar de pensarte Ni por un solo instante Este amor Este amor Este amor Este amor Amor, amor Este amor Este amor Este amor Gracias. Gracias. Gracias.